Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, Dios nos ha regalado la oportunidad de ver un nuevo día. Es por ello que Él es lo primero al despertar. Oremos juntos al Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este día que me permites vivir. Gracias Señor, porque pienso, siento, respiro. Gracias porque estoy haciendo esta oración, porque yo sé que no soy yo quien te he buscado. Has sido Tú quien me has buscado a mí, Señor. Amadísimo Padre, te pido que hoy tenga un día lleno de Ti. Que nada malo me suceda, y si debo soportar alguna prueba, dame la fortaleza, Señor, para vencer. Así como Tú perdonaste, ayúdame a perdonar. Así como Tú amaste, ayúdame a amar. Señor, esclarece mi mente, mi alma, mi corazón, para poder entender todo lo que hoy deba pasar. Jesús, dame hoy la serenidad, la paciencia, la fortaleza, la fe, para no fallarte. Quiero hacer siempre Tu voluntad. No permitas, Señor, que el enemigo me tiente de tal forma que yo reniegue de la fe, que reniegue de Tu amor. Aleja de mí toda tentación, que sepas, Señor, que no puedas soportar. Bendice a mis seres queridos, a mis amigos, a todo aquel que hoy me he de encontrar, para que al saludarlo reciba Tu amor, reciba Tu saludo. Que todo el que hoy me mire, pueda encontrarte a Ti, Señor, en mis ojos, porque los ojos revelan el amor del corazón. Y Tú, Señor, eres mi amor. Padre, hoy me levanto, hoy salgo con fe, con alegría, con la certeza de que estás conmigo. Hoy, Señor, empiezo este día lleno de ánimo, de fe, porque Tú estás a mi lado. Y contigo a mi derecha, a nada ni a nadie he de temer. Gracias por este día, Señor. Buenos días, Señor. Hermanos y hermanas, que tengas un día lleno de gracia y de amor. Y nos vemos en la oración de la noche. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.